Riesgos y efectos del fentanilo, la droga más adictiva del mundo. El fentanilo es un potente analgésico sintético que se utiliza comúnmente en la medicina para tratar el dolor severo, especialmente en pacientes con cáncer. Aunque es altamente efectivo para aliviar el dolor, también es muy adictivo y puede causar problemas graves de salud, incluyendo sobredosis y muerte. El fentanilo es más de 100 veces potente que la morfina y su uso inapropiado puede ser extremadamente peligroso. A pesar de que el fentanilo es una droga legal y controlada, su uso ilícito ha aumentado en los últimos años. Se ha convertido en un problema de salud pública en muchos países debido a su creciente popularidad en el mercado de drogas ilícitas. El fentanilo se puede encontrar en forma de tabletas, parches o inyectable y puede ser mezclado con otras drogas, lo que lo hace aún más peligroso. Incluso una pequeña cantidad de fentanilo puede ser mortal para un usuario no acostumbrado. Los riesgos del fentanilo son altos y no deben ser subestimados. Además de la adicción, el fentanilo puede causar efectos secundarios graves, como dificultad para respirar, somnolencia, mareos, confusión y náuseas. Es importante que las personas que toman fentanilo lo hagan bajo la supervisión de un médico y sigan cuidadosamente las instrucciones de dosificación. La doctora en farmacología Silvia Cruz ofreció una entrevista para explicar el fenómeno del fentanilo, una droga sintética que se ha popularizado en redes sociales bajo el apodo de la droga zombie. Cruz destacó que el fármaco es un tipo de opioide utilizado en procedimientos quirúrgicos sencillos, como cirugías de nariz, que ayuda a la persona a entrar y salir rápidamente del estado anestésico. La experta explicó que el fentanilo ha comenzado a ser famoso tanto entre consumidores como distribuidores por su facilidad y rapidez de consumo y producción. Según Cruz, se necesita menos cantidad que la heroína para entrar en trance, lo que influye en el consumidor, mientras que para el fabricante, la droga se puede producir en pocas horas y con menos personal, lo que resulta en un ahorro de costos y riesgos. Cruz advirtió que el fentanilo es altamente letal y que un kilogramo de la droga puede producir medio millón de dosis mortales. La droga inhibe células que controlan la respiración, lo que puede llevar a la pérdida del tono muscular, caídas y dificultades para respirar de manera automática, lo que puede llevar a la muerte. La problemática del fentanilo se concentra principalmente en países como Canadá, Estados Unidos, México y Argentina, aunque la experta destaca que fuera de Estados Unidos es un fenómeno relativamente nuevo.